Bueno, ya estamos aquí en una nueva parte de Trácula, una historia de amor, episodio 8. Advertencia, este capítulo contiene escenas que pueden ser inadecuadas para algunos jugadores. Por favor, siga leyendo con precocia. Vale. Capítulo 8, los hilos del destino. Actualidad, Estados Unidos, ciudad de las mías. Cuando me despierto ya está amaneciendo fuera de la ventana. Lo visto en el pasado me dejó completamente desconcertada. ¿Hasan? ¿Pero cómo llegó allí? Tal vez fue una visión como la de Yuma y Aishi. Pero entonces, ¿por qué Hasan podía ver a Lale y hablar con ella? Además, parecía que acababan de separarse recientemente. Lamentó su oferta y la cauda. Acusó de que otro hombre la había tocado delante de todos. Pero eso había sucedido solamente con Aslan, cuando él dirigió a Lale en el hipótromo. Justo antes de la muerte de Hasan. No entiendo nada. Se oye un golpe sordo en la puerta. La abro y voy a Sandra. Hola, ¿te has despertado? No, pasa. ¿Cómo estás? Nunca había dormido tanto. Desde que os fuisteis hasta la misma mañana. No es de extrañar. Necesitabas recuperarte. Ella sonríe, pero hay tristeza en sus ojos. Le han pasado tantas cosas. Necesita distraerse y relajarse un poco. De repente tengo una idea. Sandra, ¿sabes montar en bicicleta? ¿Sí? Genial. Entonces, ¿qué opinas sobre los paseos mantusinos? Las Vila es la ciudad de los ciclistas. La puedes alquilar en dos partes y abren muy temprano. Y Huespa está muy cerca de aquí. Nunca he estado allí, pero dicen que es el más antiguo de la ciudad y muy bonito. Podríamos dar una vuelta por allí. Con mucho gusto. Entonces, me vestiré rápidamente y nos iremos. A ver. Eso no me parece muy de bicicleta, ¿eh? Es que... No sé por qué me han puesto un vestido cuando ese no es para ir en bici. Es que no tiene sentido. Nada, da igual. Voy a dejar el vestido mismo. Sí, sí, lo de siempre penas. Uy. Dios, me libre. Es que... Es que... El corte vale, pero es que la florecita de la cabeza no hace de flores en la cabeza. Me voy a tener que quedar con este, ¿verdad? Que es el único que le pega así, porque la trenza está muy chula. Ay, ¿qué he hecho? Qué patrón. Me equivocado con este mismo. No me voy a comer mucho la cabeza tampoco, la verdad. Al salir nos encontramos con Miriam y pedimos que les dijera a los demás que íbamos a dar un paseo y salimos del castillo. Después de alquilar dos bicicletas y comprar café caliente y rosquillas en la entrada del parque, empezamos a caminar a lo largo del terraplén. Una frescura más. Nos rodean unos viejos y poderosos árboles, un vapor rosado ondea sobre el río. Sandrillo disfrutamos del suave viento, intercambiando interminables sonrisas. Qué guay. Sí, estos hermosos. Al ser sábado temprano por la mañana, hay pocos visitantes, incluso en la entrada del parque. Y más adelante aparece la sensación de que estamos solas en un mundo perdido de fantasía. Habiendo elegido un claro aislado, cerca del agua nos detenemos. Estendemos la manta sobre la hierba y sacamos nuestras provisiones. Miro, patito. El café ya no está caliente y las roquillas estaban bastante arrugadas. Pero el apetito después del esfuerzo físico y el ambiente alrededor hacen que este sencillo placer fuera sorprendentemente sabroso. Seré negra después a verme de casa. Lo necesitaba. Gracias por aceptar. Gracias a ti, una nativa de Lasville ha visitado por fin el mejor parque de la ciudad. Nos reímos, pero Sandra de repente se quensa. No llame a mi hermana. Tengo que hacerlo ahora, porque debido a la diferencia de horario, luego será demasiado tarde otra vez. Claro, llámala. Ella marca el número y pone la alta voz. Pronto se escucha la voz de Link y la saludamos con alegría. Hola, y bien, ¿cómo estáis? A mí nos ha cambiado de ropa. Muy bien, la verdad nos dio tu mensaje y el frasco. Bien, bien hecho. Sabía que ya podía manejarlo. Pero, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Las macas son capaces de superar diestas que están grandes? Las macas no, pero los gatos negros sí. Ellos pueden atravesar fácilmente los bordes entre los montos, usando los callejones especiales en el espacio que solo ellos conocen. ¿Pero no son la misma criatura? No es tan sencillo. Las macas son armas de bebés muertos, niños menores de dos años, armas inquietas por alguna razón. Pero muy pocas de ellas tienen cuerpo de gato. Como dije antes, son buenas y cuidan a las mascotas heridas. Muy a menudo esas mascotas son gatos que, estando enfermos y debilitados, abandonan a los humanos escondiéndose en el bosque. Las macas le quitan el dolor, pero os cura. Pero, por desgracia, no siempre tienen éxito. A veces el animal moribundo les regala su cuerpo en agradecimiento por sus cuidados. Así que una masca es el alma de un bebé y el cuerpo de un gato. Al vivir en este estado durante mucho tiempo, nos da los hábitos de los gatos y algunas de sus habilidades, incluyendo la de moverse en el espacio. Pero, ¿por qué el alma de un bebé se parete tanto a una chica mayor? Porque las almas no tienen edad. Y no están cargados de pecados. Y el aspecto de hermosos hombres y aún mujeres jóvenes. Ah, entiendo. Bueno, ahora decidme. ¿Habéis logrado mirar el aire más allá del límite? ¿Sí? Le contamos al Inca todo lo que vimos gracias a la función. Ahora muchas cosas se han aclarado. Porque siempre sentí que el domenio es ajeno y no pudo aceptarlo. Como pareció la conexión entre vuestros destinos, lo que había mostrado incluso la adivinación. Y estos elementos en la vida de mi hermana. ¿Elementos? El ritual que habéis visto es una magia muy seria y poderosa. Acudir a los hilos del destino pidiéndoles cambiar el camino predestinado es de una persona. Se les puede pedir cualquier cosa. Se lo darán. Pero debes poder soportar lo que hayas recibido. Para reescribir el guión de la vida, los hilos del destino deben involucrar a las energías elementales. Y ellas se romperán periódicamente en la vida de aquella persona. Como un huracán. Para empujarla hacia la meta elegida. Por ejemplo, el repentino regreso de Sandra a Rumanía. Estos son sus trucos. Es decir, ¿qué es lo que pasó en mi trabajo? Sí, a suerte en tu trabajo hubieras tardado mucho en volver a casa. Pero llegó a la hora de conocer a aquellos a quienes elegiste servir. El trabajo era un obstáculo y fue simplemente borrado por un elemento espontáneo. ¡Qué duro! La voz del Inca se pone triste. En realidad la magia es una cosa bastante difícil. Si tienes el coraje de reescribir tu destino, debes aceptar las consecuencias. Los elementos no conocen los conceptos humanos de bueno y malo. Te llevan a la meta por el camino más corto. Y el trabajo es una lavata que bagatela en comparación con lo que Sandra perdió por culpa de ellos en la infancia. ¿A qué te refieres? Al incendio que estalló sin razón aparente. Y se cobró la vida de una joven pareja. Pero debido a un milagro no le hizo daño a su pequeña hija. Las lágrimas brotan entre los ojos de Sandra. Mis padres, ¿pero por qué? Probablemente, padre, porque deberías haber acabado en nuestra familia. ¿Qué cosa narra este escrito, familia? Vivir cerca de todo. Para que te acostumbres a él con mi ayuda. Y cuando llegue el momento lo aceptes. Abrir tu la mano temblorosa de Sandra. Lo siento mucho. Parece que por mi culpa era de Vlad. No tenéis nada que ver con eso. Fue mi elección juntar mi destino con vosotros. En realidad tu destino está conectado a una sola persona. Con Silene. Con Vlad es diferente. Es un deber ancestral que simplemente asumiste. Pero Silene está conectada por los hilos del destino con Vlad. Y también con Leo. ¿Qué? ¿Nosotros también tuvimos un ritual? No. Ninguna especie de magia es capaz de crear una conexión como la vuestra. Ella nació por sí misma. Debido al profundo cariño de unas almas muy cercanas. Por lo tanto está accionado de manera más suave. Pero de todos modos los conectó después de siglos eternos. Así que los tres. Leo, Vlad y Sandra están vinculados a mí a través del destino. Voy a decir que es como que es suerte en el sentido de que es algo bonito de que una amistad pueda perdurar tanto. Cada uno de ellos es una persona increíble. Excepcionalmente fuerte, buena y sincera. Y cada uno de ellos está listo para protegerme. Es un milagro tener tales amigos. Esta versión ha mejorado tu relación con los tres amigos. Me quedo pensando. Resulta que nadie nos reunió en Rumanía a propósito. ¿Fue debido a los elementos al destino? Lo primero que no excluye a lo segundo. Las personas también pueden ser herramientas en las manos del destino. Y no solo las personas. Los elementos son capaces de controlar a cualquiera. Me estremezco y por algún alazo me pregunto. ¿Hay alguien que pueda controlar los elementos? Ni siquiera puedo imaginar qué fuerzas serían necesarias para esto. ¿Y quién podría tenerlas? Decido aclarar una cosa más que me inquieta. El Inca, ¿por qué estabas tan segura de que las criaturas depredadoras más allá del límite no me tocarían? Las cartas han mostrado que llevas en tu interior algo muy peligroso para la oscuridad. Y para los que están vinculadas con ella. ¿Y qué exactamente es? Tu luz. Todas las almas emanan un resplandor. Incluso las perdidas, aunque sean pálidos e incoloros. Pero cuando viniste a nosotros, tu alma no brillaba en absoluto. Eso era extraño. Las cartas indicaban que dentro de ti había luz y mucha. Pero no la podía ver. Como si estuviera escondida, tramitando las profundidades. Y solo después de que los espíritus malignos atacaron el castillo, empezaste a brillar. Ni tanto. En ese momento ya había perdido mi don. Pero ver almas es una habilidad que se ha quedado conmigo. Resultó que la luz de tu alma tiene un tono muy inusual. ¿Qué tono? Azul. Eso era como una especie de azul, ¿no? Nunca antes había visto o incluso oído hablar de almas con tal luz. Pero, ¿cómo la tuve? ¿Y por qué esta luz es capaz de ahuyentar a la oscuridad? No lo sé. La información sobre las almas y su frillos es un dominio muy elevado. Solo unos pocos elegidos tienen acceso a ella. Y entre ellos seguramente no hay humanos. Luego el Inca le habla a Sandra sobre el don y le aconseja la mejor manera de manejarlo. Y después nos despedimos de ella. Nos quedamos en silencio durante un rato reflexionando sobre lo que habíamos oído. Pero de repente Sandra dice... Probablemente te gustaría saber más sobre mi trabajo. Sabes si estás dispuesta a contármelo. ¿Sí? Vale, pues entonces cuéntame. ¡Ostras! Fue oficial de policía en Nueva Jersey durante tres años. ¿Podré hacer captura? ¡Uy! Me deja. Quiero hacer captura. Ah, pues sí. Sí, puede hacerle captura. Como mola, ¿eh? Fui a hacer las prácticas y cuando al final me ofrecieron un trabajo me quedé. Como mola, ¿eh? Yo aquí haciendo captura y a ver cuál subo. Tuve suerte con mis superiores y compañeros. Todos fueron amigables y respetuosos conmigo. En realidad mi trabajo era mi vida. No porque alguien me obligaba a hacerlo, sino porque me encantaba. Me molestaba mucho cualquier injusticia. Desde muy pequeña. Y allí finalmente podía luchar contra ello. Yo aquí haciendo capturas a todo. Así que policía, para ser honesta, lo suponía. Eres tan determinada, perspicaz. Creo que este trabajo te quedaba muy bien. Sí, pero me despidieron. ¿Por qué? Le disparé a mi jefe. ¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué? Ay, que la lío. Con la botella de agua. Nuestro jefe se huiló y nombraron a otro en su lugar. Un bandido. No me dejes hacerle. Oh, qué pena. Así se va ahora. Un tipo desagradable y arrogante. Pero él no interferiría con mi trabajo y eso me convenía. Hasta que un día lo vi acosando a una chica. Diecisiete años. Diecisiete años, perdón. Migrante huérfana. No. No, por favor. No me digas que... Oh. Madre mía. Ahora sí he podido. Ella vivía con su hermano mayor. Pero aquel se involucró en negocios sucios y se le presentaron graves cargos. Ella vino a visitarlo a comisaría. Estaba muy triste y asustada. Pero aún así, hermosa. Madre mía. Andi la vio y de repente empezó a mostrar interés por este caso. A apoyarla. Y una noche, encontrándome cerca de la casa de la chica, vi su coche aparcado. Vale ya, que han entrado aquí. De noche, en una zona tan marginal. Sospeché enseguida que algo andaba muy mal y fui a comprobarlo. Bueno, andaba mal. Ah, no me deja. Le pillé en acción. La estaba molestando. Le prometía solucionar los problemas de su hermano a cambio de su evidencia. Él estaba describiendo de manera muy colorida lo que le esperaba el chico en la prisión si ella se negaba. Ah, los otros ojos que tenía la pobre. Llenos de desesperación e impotencia. Pensaba que Bandy se asustaría al verme. Pero él ni siquiera se sintió incómodo. Solo si sea o que me largue de allí, que me calle la boca y que ría, si se querría, seguir trabajando. No vea. Ay, no podía hacerle foto, qué pena. Y entonces la apunté con el arma. Solo quería intimidarlo. Pero el arma se disparó. ¡Wow! Los elementos. Sí, la bala perforó su rodilla. Fue una herida insignificante, pero el caso resultó muy escandaloso. Pero estabas protegiendo a una persona. Bandy afirmó que solo estaba hablando con ella y que yo lo había inventado todo. Y la muchacha daimiendo por su hermano confirmó sus palabras. Había otros testigos. Bueno, yo la hago otra por si acaso. Ay, no podía. Pues sí, no lo sé. Lo único que me salvó de la cárcel fue el examen, que mostró que la pistola no funcionaba bien. Pero perdí mi trabajo. Bandy me prometió que nunca más podría volver a trabajar en la policía. Ahora sí. Y sé que con su autoridad y conexiones es capaz de arreglarlo fácilmente. Que en verdad no tendría de foto, pero bueno. Yo la hago foto todo. Sandra, lo más importante es que estés a salvo y libre. En cuanto al trabajo, algún... No, algún día esto se solucionará que esté mal escrito. No creo que este Bandy sea tan poderoso. Gracias por tu apoyo, Silene. ¿Qué pasó después con la chica? Bandy, para silenciar el caso, arregló la liberación de su hermano. Pero también se aseguró de que ambos fueran enviados de regreso a su tierra natal. Por un lado suena pena, pero por otro al menos estará lejos de ese tipo. O hubiera lo mismo. ¿Y volviste a Romania después de eso? Sí, decidí tomar un descanso y pensar un poco en mí misma. Pero te encontraste con nosotros y te quedaste aún más confundida. ¿Cierto? Pero basta de conversaciones serias. Ella agita la mano como si estuviera ahuyentando alguien. Mejor dime, ¿cómo resultó que te instalaste en el castillo? ¿Ya te invitó? No, al revés. No quería que me mantuviera lejos. Oh, me cuento la verdad. Después de escucharme Sandra sacude la cabeza. Y desde bien en quedarte. Él lo necesita. Tú también. Los dos lo necesitáis. Sacuda la cabeza con duda. En serio, cada vez que os veo a los dos se me muere la piel de mañana. No estáis juntos, pero la manera en que te mira, en que lo miras tú, nunca he visto tanta atracción, tanta profundidad en ninguna otra pareja. Gracias, Sandra, pero todo esto es muy difícil. Claro que sí, imagínate por lo que él pasó. Y tú también, cuando descubriste quién es realmente. Ahora hay muchas barreras entre vosotros, pero sentimientos como los vuestros lo superarán todo. ¿De verdad lo que es? Estoy segura de esto. Es imposible que dos personas tan inteligentes y sinceras que se sienten tan atraídas la una por la otra, lo echen todo a perder. Eso sería un crimen contra vosotros mismos. Las palabras de mi amiga me animan mucho. Bueno, de repente quiero volver al castillo lo antes posible. Creo que deberíamos irnos. Hasta que empiece la cananícula. Sí, vámonos. Para acercarnos al castillo notamos a Miriam en la entrada. Ella se estaba apretando asustada contra la puerta, defendiéndose de alguien con las manos. Ya afuera, lárgate. Para acercarnos vemos a una gata negra. Su espalda está arqueada con su cola rizada. Todo su aspecto está hablando de su firme intención de entrar en el castillo. Uy. ¿Qué ha pasado? Fiona, ¿quieres entrar? No, no puedo entrar allí. No creo que esté interesada en el castillo. Probablemente solo tenga hambre. Claro, no hemos pensado en esto en absoluto. Tenemos que traerle comida. Algo muy sabroso o cualquier cosa que no... No, hombre. Mamá, dale algo de comida a la pobre. Que esté bueno. ¿Cierto, bonita? ¿Quieres una sabrosa golosina? Tu relación con el gato ha mejorado. Nunca está de menos. Ya ha hecho y acaricio a la gata. Ella acepta amablemente las caricias. Pero su mirada pegada en Miriam sugiere que el enfrentamiento no había acabado. Y no pospuesto. La chica también la mira con extremada hostilidad. Como si frente a ella no hubiera una mascota esgonjosa, sino un asqueroso lagarto. De acuerdo. Si ella se larga después de comer, le traeré algo. Pues todos nos trajeron verduras frescas. ¿Verduras para un gato? Sandra se echa a reír. ¿Verduras? ¿Qué venganza más sutil? La sirvienta parece muy confundida. No, yo simplemente... ¿Qué es lo que suelen comer? ¿No sabes lo que comen los gatos? ¿De dónde eres, Miriam? De... Faramines. ¿Pats? ¿Dónde está eso? En la rama norte. Pues a mí que esta señora no es humana tampoco, ¿eh? Sandra y yo nos miramos desconcertadas. Vamos, te ayudaré. Muéstrame qué tienes. Si yo misma le traeré comida y la alimentaré. La chica os suspira con evidente alivio y lleva a Sandra a la cocina. Entró en el castillo. En el pasillo están Leo, Henry y algunos otros hombres de aspecto fuerte. Y, por supuesto, hay que ocuparse del acceso al territorio del castillo. Especialmente con la arbolera que hay en el borde. Esas tierras son realmente salvajes y ocupan un territorio bastante grande. A jugar por mapas se extiende hasta West Park. No está claro todavía si hay algún tipo de valle entre ellos. No me sorprendería si no lo haría. Y si es así, cualquiera podría entrar al territorio del castillo a través del parque. Además, el amparo de los matorrales, esto es inadmisible. De acuerdo, he entendido. Lo comprobaremos todo enseguida. Leo asiente y de repente me nota. Sirene, buenos días. ¿Qué tal el paseo? Me acerco y saludo a todos. Bueno, nos vamos. Es hora de ponerse a trabajar. Henry y los hombres se alejan, dejándonos a Leo y a mí solos. Desde las profundidades del pasillo se escucha un maullido. Leo sacude la cabeza con desesperación. Nos frato. Está como loco desde la misma mañana. Vale, desde la misma mañana. Quiere salir fuera. Yo estuve ocupado y no quería que salga solo. Pero tengo que sacarlo a pasear. Oh, entiendo. Leo se dirige apresuradamente hacia las habitaciones. Pienso en qué hacer a continuación. La puerta de la calle se abre. Dos montones de cosas aparecen en el pasillo. Por las piernas se... Y sobresalían por debajo de ellos y las voces. Reconozco a Millie y a Katy. Le deberíamos haber pedido permiso primero y luego traer todo esto aquí. Estoy segura de que Vlad nos dará permiso. Eres genial. Pronto lo verás. Chicas, ¿qué tenéis allí? Silene. Ah, toma, por favor. La montaña se inclina peligrosamente a las manos de Millie. Corro hacia ellas, agarro las cosas y las ayudo a colocarlas en el sofá. Todo lo necesario para esta noche. Un amigo nuestro nos ayuda a traerlo todo en su coche. Pero aún queda mucho tiempo hasta la noche. Tenemos que guardar todo esto en algún sitio. El sábado de luces de esta noche se llevará a cabo aquí en West Park. Sí, por cierto. ¿Vais a venir? Probablemente. Tenemos que ver lo... Bueno, ver lo que habéis preparado allí. Guay. Vámonos, Millie. Habrá más cajas con la ropa en la puerta. ¿Necesitáis ayuda? No, no quedan muchas. No hay problema. Las chicas se alejan. Pero en menos de un par de minutos vuelven a entrar en el salón. Ah, vale. Señorita Barone, buenos días. Encantada de conocerte. Buenos días. La prometida del alcalde pasa junto a mí con gracia. Como si estuviera en una pasarela y se sienta en el sofá libre. Abanicándose con su bolsa. Ok. Oh, vaya que calor hace hoy. Me llamé a una señal con la mano. ¿Quieres sentarte? Me da muy mala señal. No sé por qué, pero me da muy mala... No sé. ¡Ah! Le he tirado a la tercera. Bueno, ya da igual. Pesho, pecho. La chica se echa a reír. Porque así es más cómodo hablar. Después de vacilar un poco me siento frente a ella. Tengo una reunión con el señor Wright. Me está ayudando con una investigación. Él debería llegar pronto. Y me mira con curiosidad, no disimulada. Patrick. El alcalde Mackenzie. Me contó sobre los últimos acontecimientos en el castillo. Todo esto es tan increíble. Sí. Dime, Sirene. Este caballero cuyo fondo contribuirá a la ayuda para la ciudad. Black. ¿Cómo me preguntes si estás soltero? Según tengo entendido, tú fuiste el motivo de su llegada. Me siento algo confundida sin saber qué responder. Ejí toma esto como una respuesta y sonríe enseguida. Así que en realidad eres tú a quien la ciudad debería agradecer por la ayuda. Su mirada se vuelve aún más apreciativa. Eres muy hermosa, Sirene. Pero no todas las chicas hermosas suelen recibir regalos tan lujosos de parte de los hombres. Para esto se necesita un encanto y un enfoque especial, ¿cierto? ¿Me estás diciendo que me acuesto con Black? Ojalá, pero no. El tono de la conversación empieza a hacerme sentir incómoda. Esto no ha sido un regalo para mí. Pero tomo solo la decisión. Ella me guiña un ojo con astucia. Claro, claro. Los hombres siempre toman solo sus propias decisiones. Las chicas simplemente nos inspiramos. A ver. Por mí, ojalá y sucediera entre Black y el personaje. Que no está pasando, pero no me está gustando lo que está insinuando. O sea, no, sus insinuaciones no me gustan. Bueno, eso está claro. Pero el legado de la capilla... El Baron Shottet ni siquiera te conocía. Y te legó un edificio entero. ¿Cómo sucedió eso? Yo qué sé. Cerca de la puerta se escucha un ruido. Doy un paso hacia allí para encontrarme con Katie y Millie. Pero no son ellas. Oh, Mackenzie, deberías quitarte las gafas, Rosa. Esa es una utopía. No, comisario, admítalo. El alcalde de repente se congela sorprendido, notando a su prometida. Hergie, ¿cómo has llegado aquí, cariño? Dijiste que estarías ocupada todo el día. La chica se convierte enseguida en el encanto mismo. Sí, cariño, ocupada con la investigación. Vine a consultarme con el señor Wright. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Te hubiera... Platt y Noé aparecen en el pasillo. ¿Qué se va a rendir todo el mundo ahora, comisario, señor alcalde? Buenos días. Disculpen por aparecer sin previo aviso. Pero me se me ocurrió una idea genial. Para usted, señor Platt, como filantropo, debería ser muy interesante. El comisario Dugan pone los ojos en blanco, pero el alcalde es interrumpido por otro cajito de la puerta. Ahora son las hermanas, acompañadas esta vez por casi... Vaya, cuánta gente hay aquí hoy, ya ves. Haití y Mili se quedan confundidas al ver tanta gente. Ellas ponen las cajas en el suelo, moviéndose de un pie a otro la puerta. Que sí, no está confundida en absoluto y avanza con confianza un paso. Buenos días a todos. Siento interrumpir, pero tengo que decir algo importante. ¿Ha pasado algo? No quiero decir sí, pero es algo agradable. La chica saclara la gargante y dice con voz más formal. Hoy en el West Park se llevará a cabo el último sábado de luces antes del día de avivamiento. De acuerdo con la tradición de nuestra ciudad, cada sábado se debe elegir a un guardián de la llama. Él encenderá el fuego principal. Esa vez la fiesta fue organizada por el centro de adolescentes. Y la elección también nos fue confiada a nosotros. La persona que desempeñó el papel más importante en la vida de la ciudad será elección eleccionada para el papel de guardián. El último sábado siempre eligen al alcalde. Es una regla no escrita. Y por supuesto que hemos elegido, me quince alis a lo fuerte de su chaqueta y se endereza sonriendo. ¡Ah, Vlad! Créeme, Catino. Al señor Vlad. La cara. Gracias, Cati. Casi, pero debo negarme. Lo siento. ¿Por qué? No soy adecuado para las fiestas. Elegí a otra persona. Elegí. Ahora mismo a Vlad le es prohibido encerrarse en sí mismo. Al contrario, debería socializar. Además, él realmente se merece ese título. Hay que convencerlo, perdón. Yo es que estaba mirando la respuesta y digo yo, ¿por qué esa respuesta? Hay que convencerlo, yo lo hago. Hasta ahora, Vlad y yo evitamos mirarnos. Pero ahora me acerco a él. Vlad, esto no es una simple fiesta. Sino un evento muy simbólico e importante para la ciudad. En memoria de quienes la salvaron del fuego. El primero de los guardianes fue una persona muy honesta y valiente. Su junta de sacrificarse fue una vez salvo a la ciudad. Eres muy adecuado para este papel. Y los chicos te eligieron a ti. Después de vacilar durante un segundo, Vlad te asiente. De acuerdo, estaré allí. Las chicas aplauden y las tres corren a abrazar a Vlad. Después de todo, no es tan malo ser un benefactor. Felicidades, señor Vlad. Yo también te felicito. Es un papel muy honorable y absolutamente merecido. Ergie y la lanza a Vlad una mirada fulminante y alza la barbilla con orgullo. Pero que tenemos que irnos, Patrick. Vámonos. El alcalde la mira. Lo hago los demás, obviamente, sin saber qué hacer. Pero quería... Sin embargo, Ergie ya se había digirado bruscamente y golpeando los talones se estaba dirigiendo hacia la puerta. Tiene pinta de que... ¿Cómo decirlo? Vanidosa podría ser la palabra. No soy segura. En este momento la puerta se vuelve a abrir. Esa vez casi sin ruido. Igual de silenciosamente entra... ¿Oh? ¿Oh? Hemos dicho lo mismo. Sonriendo ingenuamente como una niña, ella mira a todos y detiene su mirada en Vlad. Esto se está poniendo interesante. No, Feratu. El gato sale volando del pasillo como una bala. Leo corre tras él. No, Feratu. ¿Dónde vas? Quieto. Pero el gato, sin prestar atención, corre a toda velocidad hacia la nueva huésped. La huésped. Ella también avanza un paso hacia él. La toma en sus brazos y la abraza con ternura. Millie y Katie, que aún estaban junto a la puerta con sus cajas, ahora se encuentran detrás de la chica. Sus miradas entumecidas se posan en su espalda. Oh, ¿verdad? Me había olvidado de la espalda. Oh, maldita sea. Mira conmigo, Ergi. Ella también estaba cerca de la puerta y de la chica. Pero afortunadamente un poco a un lado, desde donde no podía ver nada. Sin embargo, antes de que pudiera asalarla, ella da un paso hacia delante. Oh. Una fracción de segundo y Miri saca un trozo de tela de la caja. Se acerca rápidamente a la chica y se lo echa sobre los hombros, cobriéndole la espalda con cuidado. Ah, pues te nos faltaba, Bonada, para la fiesta. ¿Quieres ser helada? Mira qué bien te queda la capa. Bonada, ¿pero qué estás? A Katie le ordena que se calle y también se acerca la chica, empezando a alisar los pliegues de la capa. Por supuesto. La capa encaja de maravilla con tus ojos. Así que puedes llevarla durante toda la noche. No te la quites. Ah, helada, claro. Y así, obviamente, no entiende nada, pero decide seguirles el juego. El señor Duga los mira desconcertado y muy suspicaz. Decidió intervenir. Oh, chicas. Tenéis una que... Son muy creativas. O sea, madre mía. Empiezo a explicarle al comisario. Se les ocurrió todo un escenario. Aburó una caja de deseos, también un hada. El señor Duga sonríe y asiente con simpatía. Tus palabras han sido agradables para el adolescente. Nubes, la relación ha mejorado. ¿O qué? Las chicas me miran con agradecimiento. Pero mi mirada vuelve a detenerse de repente en Ergi. Ahora ella estaba congelada como una satua. Su rostro estaba torcido y, por lo tanto, deja de ser atractivo. Sin apartar la mirada de la chica Matka, Ergi Draga salió convulsivamente. No, no, no. ¿Realmente lo vio? Pero en el siguiente instante la permitida del alcaldesa acude la cabeza, como si ahuyentara una visión y sonríe. ¿Quién es esta hermosa joven? ¿Qué está haciendo aquí? Miri balbucea asustada. Ella es nuestra... No es largo. Ahí la interrumpe casi gritando. La hija de Vlad. ¡Ostras! Porque podría haber dicho hermana. O sea, la hija... La hija perdida de Vlad, no te digo yo. Y esto se lo cree. Lo peor es que se lo ha creído. Ahora soy yo quien tiene la cara. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Ostras! Que esta también se lo ha creído. ¡Ay, no es! ¡Ay, qué bueno! Vlad le lanza a Noé una mirada llena de reproches, pero una objeta. El comisario arquea las cejas sorprendido. ¡Madre mía! Pero... Perdone mi indiscreción. Esa chica parece tener al menos 16 años. Y el señor Vlad tendrá unos 28 o 30. ¿No es así? Es que fue padre adolescente. Noé sin quitarme la mirada curiosa de encima, dice. Él simplemente tiene un aspecto demasiado adulto para su edad. Y Vlad, al contrario, parece un poco más joven de lo que realmente es. Tenías que haber dicho que eran hermanos. O sea... Madre mía, qué señor. Uf, uno, eh. Sigo sin poder ordenar mis pensamientos. Pero es que lo peor es que se lo han creído. O sea, es que se lo han creído de verdad. Madre... Madre mía. ¿Es esto cierto? Vlad no lo niega. ¿Significa que es cierto? ¿Pero cómo? Ella es una mazca. ¿Resulta que es la hija muerta? Ah, bueno. Eso podría ser. Esa ciencia podría ser viable. Pero no lo es. O sea... Creo que es evidente que no lo es. Noé está claramente disfrutando de mi confusión. Esto es muy inesperado, lo entiendo. Él me lanza otra mirada irónica y suspira. Sin embargo, olvidé aclarar algo. Ella no es su hija de sangre. La chica se quedó sin familia, siguiendo solo un bebé. Y él toma la custodia de ella. ¿Cierto, Vlad? Madre mía, qué hombre. El rostro de Vlad parece estar demacrado por algún recuerdo muy doloroso. ¿Cierto? Bueno, ahora todo está claro. La chica parece no haber notado a ninguno de nosotros durante todo este tiempo. Estando ocupada con el gato. Pero en este momento casi se acerca. Hola, soy Casey. Casey casi, ya no sé ni lo que digo. ¿Cómo te llamas? Ella no habla inglés. De hecho, ella casi no habla. Pero la chica se toca de repente el pecho con la mano y dice con una voz fina e infantil. Maika. ¿Ese es tu nombre? Ajá. Entonces ella no refirió. Encara de conocerte, Maika. Tienes que venir a la fiesta de esta noche. Y también te aceptaremos encantadas en nuestro centro. Casey, ella es diferente a vosotras. Ahí todos somos diferentes. Esta es la ventaja del centro. Bueno, me voy. Aún queda mucho por hacer. Nos vemos más tarde. Casi se aleja. Millie y Kitty, que hasta ahora le habían estado susurrando algo sorprendido a Leo. Se llevan a Maika a las habitaciones. Vámonos. Tú también nos, Feratu. Pasaremos el rato en la habitación de mi hermano. Hablaremos sobre tu papel de hada y también jugaremos con el gato. Sí, y ellas desaparecen en el pasillo. Siguiéndolos con la mirada, Ergie sacó de la cabeza. Le dice con voz incolor al alcalde. Tienes que estaré esperando en el coche, Patrick. Y salré a la calle. Lo siento, señores. Os contaré mi idea más tarde. Ahora tengo que llevar a mi prometido a su casa. Él sonríe como si estuviera esperando una pregunta. Pero no se aguanta. Y la contesta al mismo. Sí, estamos comprometidos. Pero no vivimos juntos. Y en general... Ok. Ergie tiene una educación muy estricta. Los principios no le permiten quedarse en casa de un hombre hasta el matrimonio. Lo dudo mucho, pero bueno. Él dice estas palabras con evidente orgullo. El comisario sacude la cabeza. Quiero que solo tú te lo crees. Ah, ya veo. Así que se trata de principios. El día de hoy esto es una rareza. Tienes mucha suerte, Mackenzie. Es obvio que el alcalde no había captado la ironía. Así es. Francamente no entiendo por qué me eligió. Bueno, tengo que irme. Saludos. Y finalmente el alcalde se va. El comisario Dugan sacó unos papeles. Señor Black, aquí tenemos una formalidad de este caso, Rubén. Hay que documentar, filmar, todo lo que se dice. Luis discutió verbalmente ayer. Sí, por supuesto. ¿Hay alguna noticia sobre la investigación? Aún tenemos muy poco, pero... ¿Recordáis aquella venda manchazo de sangre que encontramos en la habitación? Sí. Los resultados del análisis están listos. Es realmente la sangre de Rubén. Pero también la hemos comparado con la sangre que estaba en el suelo del sótano después de ese ritual. Es la misma. ¿Qué? Significa que... Sí, Rubén era uno de sus hombres de capa negra. Tu secuestrador, Sirené. ¡Ostras! ¡Uf! Lo han dejado en un buen momento, ¿eh? Pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y... Bueno. La verdad es que no tengo mucho que decir. Así que eso. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.